Mi legado en el Carnaval de Barranquilla es mantener las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de la cultura afro. La esencia, que lo sientan, que lo vivan, que sepan qué significa cada insignia que sale en el Carnaval de Barranquilla. Tenemos 20 años de estar en el Carnaval de Barranquilla, de estos jóvenes que de discapacidad no tienen nada. Que no se pierda esto, que no se pierdan las genias, que no se pierda el folclor, que las costumbres siempre se mantengan vivas. Quien lo vive, quien lo goza. Carnaval de la Arenosa. Es que mira cómo baila, es que mira cómo baila. Entonces me nació la idea de no ser india guayú, sino indio pie roja. Pero la danza ya tiene 48 años. No se están despiertas en tu ramba la bella. Siéntete más o barranquilla. Mi aporte bueno es mi amor para el Carnaval de Barranquilla y seguiré ahí en Carnaval de Barranquilla. Siéntete más o barranquilla y vos. Mi aporte que le doy al Carnaval, que trabajo mucho con la cultura, siempre me ha gustado trabajar a nivel de comunidad.